Aliyot. De Pesaj segundo día. Lectura mediante robot. Bayikera, Levíticos, capítulo 22, 26 al 23, 44. Y 2 Reyes 23, 1 al 23, 9. Y 23, 21 al 23, 25. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torah. La Bimah y la Bimah y la Bimah. La Bimah y la Bimah y la Bimah y la Bimah y la Bimah. 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 La Bimah y la Bimah y la Bimah y la Bimah. La Bimah y la Bimah y la Bimah. La Bimah y la Bimah y la Bimah y la Bimah. 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 La Bimah y la Bimah y la Bimah y la Bimah. Amén. 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 En español. Vayikra, Levíticos, capítulo 22, 26 al 23, 44. Bendecida al Eterno, el bendito. Bendito es el Eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, cuando hubiere nacido buey, o cordero, o cabra, estará siete días con su madre. Mas desde el día octavo en adelante, será aceptado por sacrificio como ofrenda de fuego al Eterno. Y vaca y oveja, a ella y a sus crías, madre y cría, no degollaréis en el mismo día. Y cuando quisierais ofrecer sacrifico de acción de gracias en honor del Eterno, lo habéis de sacrificar de buena voluntad. En ese mismo día ha de ser comido. No dejaréis nada de él hasta la mañana. Yo soy el Eterno. Y guardaréis mis preceptos y los cumpliréis. Yo soy el Eterno. Y no profanaréis el nombre de mi santidad, antes bien, seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Eterno que os santifico, el que os ha sacado de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Eterno. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Las solemnidades del Eterno que vosotros proclamares como santas convocaciones, estas serán mis solemnidades fijas. Seis días estará permitido trabajar, mas en el día séptimo será sábado solemne, santa convocación. Ningún trabajo haréis, sábado es para el Eterno en todas vuestras moradas. Estas son las solemnidades fijas consagradas al Eterno, las santas convocaciones que habréis de proclamar en su tiempo señalado. En el mes primero, a los catorce días del mes, a la caída de la tarde, es la Pascua consagrada al Eterno. Y el día quince de este mes, es la fiesta de los ácimos en honor del Eterno. Siete días comeréis panes ácimos. En el día primero tendréis santa convocación. Ningún trabajo servida habréis de hacer. Y presentaréis ofrenda de fuego al Eterno por siete días. En el día séptimo habrá santa convocación. Ningún trabajo servida habréis de hacer. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hubierais entrado en la tierra que os voy a dar, y segaréis la mies de ella, traeréis una gavilla, por las primicias de vuestra siega, al sacerdote. El cual hará con la gavilla el rito de la tenuza ante el Eterno, para que sea aceptada a favor vuestro. Al día siguiente del primer día festivo de la Pascua, el sacerdote hará con ella el rito de la tenuza. Y ofreceréis en el día en que hagáis el rito de la tenuza con la gavilla, un cordero de un año sin defecto, en holocausto al Eterno. Y su ofrenda vegetal serán dos décimas, de una heza, de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un in. Y no habéis de comer pan, ni harina hecha con granos de espigas verdes tostadas en el horno, ni granos verdes de cereales no comeréis hasta este mismo día, hasta que hubierais traído la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo será durante vuestras generaciones, y contaréis para vosotros desde el día siguiente al primer día festivo, desde el día en que hubierais traído la gavilla de la tenuza, siete semanas. Siete semanas, completas serán. Hasta el día siguiente a la séptima semana, cumplida, contaréis cincuenta días. Entonces presentaréis ofrenda vegetal nueva de, trigo, al Eterno. De vuestras moradas, en Israel, traeréis dos panes para ofrenda de tenuza, de dos décimas, de una heza, de flor de harina de trigo cada uno será. Con levadura serán cocidos. Son primicias para el Eterno. Y juntamente con el pan presentaréis siete corderos de un año, sin defecto, y un novillo joven, y dos carneros. Serán holocausto al Eterno, con sus ofrendas vegetales y sus libaciones. Ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno. Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y dos corderos de un año para sacrificio de paces, con los cuales hará el sacerdote el rito de la tenuza juntamente con el pan de las primicias, por ofrenda de tenuza ante el Eterno. Juntamente con dos corderos, los panes serán consagrados al Eterno, para uso del sacerdote. Santa será para vosotros, ningún trabajo servil haréis. Estatuto perpetuo será en todas vuestras moradas, en todas vuestras generaciones. Y cuando cegares la miez de tu tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra cegada. Para el pobre y para el peregrino lo dejarás. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles. En el mes séptimo, el primer día del mes, será para vosotros descanso solemne, conmemoración al son de Shofar, con vocación santa. Ningún trabajo servil haréis, y presentaréis ofrenda de fuego al Eterno. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Mas el día décimo de este séptimo mes, será el día de las expiaciones. Convocación santa será para vosotros, y afligiréis vuestras almas y presentaréis ofrenda de fuego al Eterno. Y no haréis ninguna clase de trabajo en este mismo día, porque es día de expiaciones, para hacer expiaciones por vosotros ante el Eterno, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será segregada de entre su pueblo. Y toda persona que hiciere cualquier clase de obra en este mismo día, yo destruiré a la tal alma de entre su pueblo. Ninguna clase de obra veis de hacer. Estatuto perpetuo será en todas vuestras generaciones y en todas vuestras moradas. Día de descanso solemne será para vosotros, en el cual afligiréis vuestras almas. A los nueve días del mes, por la tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro día de descanso. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles. A los quince días de este séptimo mes, será la fiesta de las cabañas, por siete días, para el Eterno. En el día primero habrá convocación santa. Ningún trabajo servil habéis de hacer. Siete días presentaréis ofrendas de fuego al Eterno. Y en el día octavo tendréis santa convocación para vosotros, y presentaréis ofrendas de fuego al Eterno. Asamblea solemne es, ningún trabajo servil habréis de hacer. Estas son las festividades fijas consagradas al Eterno, las cuales proclamaréis por santas convocaciones, para presentar al Eterno ofrendas de fuego, holocaustos y ofrendas vegetales, sacrificios y libaciones. Cada cosa en su propio día, además de las ofrendas sabáticas del Eterno y además de vuestras dadivas, y además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que dieréis al Eterno. Más a los quince días del séptimo mes, cuando recojáis el producto de la tierra, celebraréis la fiesta del Eterno por siete días. En el primer día habrá descanso solemne, y el día octavo será descanso solemne. Y tomaréis para vosotros en el día primero, fruto de árbol hermoso, etroxitrus, ramas de palmeras y ramas de mirto y de sauces de los arroyos. Y os regocijaréis ante el Eterno, vuestro Dios, por espacio de siete días, y celebraréis esta fiesta, como fiesta al Eterno, siete días en cada año. Estatuto perpetuo será en todas vuestras generaciones. En el mes séptimo la celebraréis. En las cabañas habitaréis por siete días. Todo nativo de la casa de Israel habitará en las cabañas, para que vuestras generaciones venideras sepan que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y declaró Moisés las solemnidades del Eterno a los hijos de Israel. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen amén. Lectura de la Aftarados Reyes 23, 1 al 23, 9. Y 23, 21 al 23, 25. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Mandó el Rey, y le reunieron ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Ascendió el Rey a la casa del Eterno, y todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén con él, y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Leyó a todos de ellos todas las palabras del libro del pacto. El que haba sido hallado en la casa del Eterno. Se puso de pie el Rey sobre el estrado y concertó el pacto ante el Eterno. Para encaminarse en pos del Eterno, para observar sus mandamientos, sus leyes y sus fueros con todo su corazón y con todo su ser, para confirmar las palabras del pacto este, las escritas sobre el libro este y se afirmó todo el pueblo en el pacto. Ordenó el Rey a Ilquiao el sumo sacerdote y a los sacerdotes asistentes y a los custodios de los utensilios sacar del santuario del Eterno todos los utensilios que fueron hechos para el Baal y para la Aserá y para toda la hueste del cielo. Los incineró en las afueras de Jerusalén, en la llanura de Sidrón y transportó sus cenizas a Beté, suprimió a los sacerdotes paganos que habían instaurado los reyes de Judá y que quemaban incienso en los lugares de culto, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los que quemaban incienso al Baal, al sol y a la luna y a los astros y a toda la hueste del cielo. Hizo sacar la asera de la casa del Eterno a las afueras de Jerusalén al arroyo de Sidrón y la incineró en el arroyo de Sidrón, la pulverizó. Cenizas. Y arrojó sus cenizas sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y derribó las casas de los hieródulos que había en la casa del Eterno donde las mujeres tejían allá paños para la Aserá. Y trajo a todos los sacerdotes paganos desde las ciudades de Judá, y mancilló los lugares de culto donde habían quemado allá incienso los sacerdotes paganos. Desde Gebón hasta Beher, Sheba. Y derribó los lugares de culto que estaban delante de los pórticos sitos en la entrada del pórtico de Josadá, gobernador de la ciudad que quedaba a la izquierda de la persona cuando traspasaba por el pórtico de la ciudad. En pero no podían ascender los sacerdotes paganos al altar del Eterno en Jerusalén, aunque comían panes ácimos en medio de sus hermanos. Ordenó el rey a todo el pueblo diciendo, Haced el sacrificio de Pesaj ante el Eterno vuestro de ese. Como está escrito, en el libro del pacto, este. Pues no se había hecho como el Pesaj este, desde los días de los jueces que habían juzgado a Israel y todos los días de los reyes de Israel y los reyes de Judá. En pero, a los dieciocho años del rey Esaú, se hizo este Pesaj ante el Eterno, en Jerusalén. Y también a los negromantes y a los sotílegos legos y a los terafín malas fetiches y a todos los ídolos repudiables que habían sido vistos en la tierra de Judá y de Jerusalén. Los escombró Esaú. Para confirmar las palabras de la Tora escritas sobre el libro que había hallado Ilquiao, el Kohen, en la casa del Eterno. Y como él, no hubo antes que él. Un rey que había retornado al Eterno con todo su corazón, con todo su ser y con todo su poder, como toda la Tora de Moisés, ni en pos de él, no surgió como él. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias Resumen de la Parasá Significado simbólico de las mitzvot de Pesaj La raíz del significado simbólico de las mitzvot de Pesaj, y de hecho, de todas las mitzvot de la Torah, radica en el hecho de que es el deber de todos los individuos temerosos de Dios de tratar de utilizar su tiempo sabiamente para hacer lo que es bueno y derecho. Todo el mundo debe entender que las siete décadas de la vida del individuo promedio son análogos a los siete días de la creación. Al igual que Dios estaba comprometido durante los primeros seis días de actividad creativa, el hombre también debe utilizar las primeras seis décadas de su vida para la interacción creativa y productiva con el mundo. Al igual que Dios descansó en el séptimo día, así también el hombre debe retirarse de búsquedas materiales y conectarse con la búsqueda espiritual de lo más alto en la última década de su vida. La movida de Dios del pueblo judío de Egipto es comparable con el parto. Del mismo modo que el feto emerge de la oscuridad de la matriz a la luz del mundo a costa de los severos dolores de parto, también el pueblo judío ha tenido que sufrir las tribulaciones de servidumbre antes de emerger como pueblo elegido de Dios. Esta emergencia se llevó a cabo en la primavera, por lo mismo que hay cuatro estaciones en el mundo natural, hay cuatro etapas en la vida de un hombre. Nuestra primavera es una época de surgimiento, crecimiento y maduración en la edad adulta joven, cuando el conocimiento, la sabiduría y la comprensión brotan sucesivamente. Por desgracia, esta maduración es paralela a la aparición de nuestros deseos físicos y materiales. La prohibición de comer alimentos con levadura, hametz, simboliza nuestro requisito a tomar distancia de estas tentaciones materiales. Por esta razón, cuando traemos una ofrenda de sacrificio a Dios no podemos añadir levadura o miel, ya que la levadura representa sucumbir a la tentación física excesiva y miel representa la dulzura y el placer que le sigue. Uno no es castigado por haber cedido a la tentación físico negativa hasta la edad de 13, o el comienzo de los 14 años. Esto está simbolizado por la prohibición total contra el consumo, la posesión, o que se obtenga ningún beneficio de fermentación que comienza a los 14 días del mes de Nisan. La Mishnah nos dice que vamos en busca de comida con levadura en el 14 de Nisan por la luz de una vela, que representa el alma de la humanidad, como el verso en Proverbios, 20, 27, dice, El alma de un hombre es la vela de Dios. Es nuestro deber utilizar esta vela para buscar y eliminar esta levadura que simboliza nuestras acciones y motivaciones negativas. Sin embargo, la llama no puede ser tan fuerte como para dañar o quemar nuestras casas, ni demasiado débil, que nos impida encontrar la levadura en el primer lugar. Nuestro trabajo consiste en controlar nuestra relación con el mundo físico, de no retirarse de él o destruirlo. Al mismo tiempo, debemos ser capaces de reconocer nuestros errores y corregirlos. La Mishnah es abstenerse de comer levadura para la totalidad de los 7 días de la fiesta, símbolo de nuestra obligación de controlar nuestra existencia física para toda la vida útil de 7 décadas. No es casualidad que el número 7 aparece en lo que se refiere a una amplia variedad de Mishvot. 7 días de celebración de la boda, los 7 días de impureza ritual, los 7 días de duelo, el ciclo agrícola de 7 años, y otros también. En el primer y último día de Pesaj, Melajá, o actividad creativa, está prohibido. El primer día representa el comienzo de la vida de uno, antes de que uno sea capaz de la interacción creativa con el mundo, y el último día representa la última década de la vida de uno, cuando uno tiende a retirarse del mundo material y se centra en el cumplimiento de uno de los objetivos espirituales. Sin embargo, las décadas centrales, como en los días centrales de las fiestas, nos conectan de forma activa con el mundo material, y la abstención de levadura nos recuerda cuidar para gestionar nuestra relación con el mundo físico correctamente. La matzá que comemos tiene que ser completamente puro y libre de cualquier rastro de levadura. Por otra parte, debemos evitar la harina de cualquier contacto con la humedad que podría resultar en levadura desde el momento en que el trigo se muele. Esto simboliza que el hombre debe proteger a su esencia espiritual desde el momento en que empieza a rodearse de la rutina diaria de los asuntos del mundo y la búsqueda de su sustento diario. También se nos manda a comer la matzá con hierbas amargas con el fin de simbolizar que por el bien de nuestra esencia espiritual es posible que tengamos que soportar una medida de la amargura y el dolor en nuestra existencia física. El sacrificio de Pesaj también representa el triunfo de la esencia espiritual del hombre sobre la física, como comer por la noche, lo que simboliza la muerte, alude a la liberación del alma del cuerpo. Comiendo con un grupo alude a los grupos de amigos y familiares que vienen a llorar al difunto. Por último, sólo se puede comer asado, ya que el aroma de la carne asada se dispersa rápidamente, que alude a la naturaleza transitoria de la existencia física. Lo que es claramente evidente es que el día de fiesta de Pesaj hace alusión a la creación del hombre, su vida útil, la conquista de su inclinación al mal, el dolor asociado con su existencia física y el eventual cumplimiento de su meta de conexión espiritual con Dios. Esta es la razón por qué la fiesta se describe que se aplica a todas las generaciones. Se nos enseña en el Talmud que todo el mundo en el Seder de Pesaj debe verse a sí mismo como si fuera en realidad parte de la salida de Egipto. Esto significa mucho más que imaginarse a sí mismo a estar presentes en un evento histórico. Más bien, es la raíz de todos los días festivos y las mitzvot de la Torah, ya que este requerimiento se refiere a las luchas y obligaciones durante todo el ciclo de vida de un individuo. Después de Pesaj nos manda a contar siete semanas, culminando con la entrega de la Torah en el día de fiesta de Shavuot. Esta es otra referencia a las siete décadas de la vida del hombre, todos los cuales deben estar orientados hacia la consecución de la perfección espiritual que experimentó la nación en la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Era lógico que Dios arregló esto cuando los judíos arrojaron los grilletes de la idolatría egipcia y estaban por lo tanto preparados para recibir la verdad de la Torah en el Sinaí. Comentarios a la Parasá Comentarios a la lectura del libro de Vayikra del segundo día de Pesaj. 22, 27 Cuando hubiere nacido buey, o cordero, o cabra, estará siete días con su madre. Más desde el día octavo en adelante, será aceptado por sacrificio como ofrenda de fuego al Eterno. Estará siete días con su madre. La Torah ordena dejar la cría, durante siete días, cerca de su madre. Y nos enseña con esto que debemos tratar a los animales de la misma manera que lo hacemos con los seres humanos. El niño recién nacido queda siete días con su madre antes de entrar en la alianza del patriarca Abraham, circuncisión. Del mismo modo el becerro, el cordero y el cabrito, deben quedar una semana con sus madres antes de comparecer al altar. Dios escogió al buey, al carnero y a la cabra como ofrenda para el sacrificio, porque son los más perseguidos por otros animales, y él prefiere a los oprimidos. Si un malvado persigue a un justo, Dios se pone al lado del justo. Si un justo persigue a otro justo, Dios está con el perseguido. Si un malvado persigue a otro malvado, Dios está con el perseguido. Y si un justo persigue a un malvado, Dios toma en este caso también, el partido del malvado, por estar perseguido. Vayikra Ravá, 27. 23, 10. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hubierais entrado en la tierra que os voy a dar, y segaréis la mies de ella, traeréis una gavilla, por las primicias de vuestra siega, al sacerdote. Una gavilla por las primicias. La gavilla deberá tener el peso de un homer, o sea la décima parte de una heza. 23, 11. El cual hará con la gavilla el rito de la tenuza ante el Eterno, para que sea aceptada a favor vuestro. Al día siguiente del primer día festivo de la Pascua, el sacerdote hará con ella el rito de la tenuza. Al día siguiente del primer día, aunque en el versículo se dice al día siguiente del sábado, la palabra sábado se emplea aquí en el sentido de día festivo. La interpretación de esta frase dio lugar a una controversia entre los fariseos y saduceos, los cuales traducen la palabra shabbat únicamente como día séptimo de la semana. 23, 15. Y contaréis para vosotros desde el día siguiente al primer día festivo, desde el día en que hubierais traído la gavilla de la tenuza, siete semanas. Siete semanas, completas serán. Y contaréis el Zohar, para Satemor, escribe lo siguiente a propósito de la cuenta del homer. ¿Por qué contar siete semanas? Pregunta Rabí Giyá. Y él mismo responde. Es con referencia a la mujer. Y cuando esté limpia de su impureza, contará para sí siete días y después será pura el Levítico 15, 17. Ahora bien, el pueblo de Israel, antes de la revelación en el monte de Sinai, no estaba aún limpio de las impurezas de la tierra de Egipto. Su permanencia en esta tierra idólatra había contaminado su cuerpo y su alma. Para ser juzgado digno de recibir la ley, tuvo que despojarse en primer lugar de sus impurezas físicas y morales, y contar siete semanas, cuarenta y nueve días, que representan el número cuadrado de los siete días de espera de la mujer antes de su purificación completa. 23, 22. Y cuando cegares la miez de tu tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra cegada. Para el pobre y para el peregrino lo dejarás. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. No acabarás de cegar el rincón. Este rincón llamado en Hebreopea, era una parte de la siega y de la vendimia que el propietario debía dejar en beneficio del pobre, la viuda, huérfano y el peregrino. Según la tradición, la cantidad mínima era de uno por sesenta. 23, 40. Y tomaréis para vosotros en el día primero, fruto de árbol hermoso, etroxitrus, ramas de palmeras y ramas de mirto y de sauces de los arroyos. Y os regocijaréis ante el Eterno, vuestro Dios, por espacio de siete días, sauces de los arroyos según el Midrash y Alkut. La unión de las cuatro especies que forman el lulaz es el símbolo de la unión y fraternidad de las cuatro categorías existentes entre los hombres. El citrus, persona bella y de buen carácter. La palmera, persona que sólo tiene apariencia externa. El mirto, persona de virtudes internas. El sauce, persona que carece de méritos y cualidades. Pero todas ellas deben mantenerse unidas para hacer la voluntad de Dios. El Talmud ve en la palmera el símbolo de la fuerza religiosa. En el mirto, el de la inocencia. En el sauce, el de la modestia. Y en el citrus, el de la amenidad y amor al prójimo. El Midrash, Bajil. Rap. So, escribe que estas cuatro especies designan respectivamente. La columna vertebral, el ojo, la boca y el corazón, los cuales debemos emplear para el bien, así como todos los demás órganos de nuestro cuerpo. Otra interpretación nos dice que la palmera simboliza la época bíblica de los reyes y profetas. El mirto, la era talmúdica de la sabiduría. El sauce, la época amarga del galut, exilio. Y el citrus, la época de la geula, redención. Comentarios a la Aftara. El relato de la Aftara tuvo ocurrencia en los días finales del primer templo. El pueblo judío casi no guardaba esperanza debido al mal gobierno del rey Manasés, hijo del justo rey Jizquillau, lo que premonizaba una futura destrucción de acuerdo a lo anunciado anteriormente por los profetas. El rey Menasé había convertido el santo templo en un lugar abominable, realizando ofrendas a los ídolos buscando que el pueblo se apartara totalmente del dios de sus antepasados y casi lo logra, ya que su hijo Amón siguió en sus caminos perversos, pero con la aparición de Yosillau de ocho años de edad, nieto de Menasé y bisnieto de Jizquillau, las cosas cambian y le da un giro opuesto a los destinos de Jerusalén y restablece el servicio del templo, gracias a que habían encontrado un rollo de Torah escondido desde tiempos antiguos en el templo. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat Sur miselo ajal no la roca, de cuya comida comimos Ibanea Midrash, Ir Shion Temalé, Besham Nasir Shir Hadash Que se reconstruya el santuario, se llene la ciudad de Sion y allí cantaremos una nueva canción. El Midrash señala la conexión que existe entre la reconstrucción de Jerusalén y las canciones de alabanza que Israel le canta a su dios. En Tehilim 147, que se dice todas las mañanas, citamos al rey David, quien dice Es bueno cantarle a nuestro señor. Asen construye Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel. Jerusalén, concluye el Midrash, será reconstruida recién cuando le cantemos alabanzas y zemirot a Asen. En esta frase también está contenida la idea de que cuando tenga lugar la redención final, ninguna de las antiguas canciones será adecuada para expresar nuestra dicha y habrá de componerse una nueva canción. Hoy, al entonar zemirot, estamos ensayando para cuando cantemos la nueva canción que habrá de anticipar la reconstrucción del Beit Amikdash, muy pronto en nuestros días. Promesas de Asen. Malají, 3, 5. Y yo me acercaré a vosotros para juicio. Y seré un testigo veloz contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan al jornalero de su salario, y oprimen a, la viuda y al huérzano, y desvían el derecho del extranjero, y no me temen a mí, dice el Eterno de las huestes. Escrito y recopilado por, Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Moreh Eliyahu Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Correos. Eliyahu Bayona arroba mail punto com. Copyright Shalom Averdim Org, Monsei 10952, New York. Comentarios. Nuestra sección.